Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó este jueves los calendarios de cobro de junio, julio y agosto de 2022, con el aumento del 15% para jubilados, pensionados y el conjunto de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. A través de la Resolución 125, el organismo conducido por Fernanda Raberta sumó además la liquidación de la primer cuota de la vara anual complementario conocido como Aguinaldo. Las pensiones no contributivas cobrarán documentos terminados en 0 y 1 a partir del día miércoles 1 de junio, documentos terminados en 2 y 3, jueves 2 de junio, documentos terminados en número 4 y 5, viernes 3 de junio, DNI terminado en 6 y 7, lunes 6 de junio y por último documentos terminados en 8 y 9, martes 7 de junio. Por otro lado, las y los jubilados ANSES con haberes inferiores a 42.178 pesos cobrarán desde el miércoles 8 de junio la suma con el aumento del 15% junto a la primer cuota del Aguinaldo según la terminación del DNI. Documentos terminados en 0, miércoles 8 de junio. Documentos terminados en 1, jueves 9 de junio. Documentos terminados en 2, viernes 10 de junio. DNI terminado en 3, lunes 13 de junio. Documentos terminados en número 4, martes 14 de junio. DNI terminado en 5, miércoles 15 de junio. DNI terminados en número 6 y 7, jueves 16 de junio. Luego se aproxima el fin de semana largo y continúan los pagos DNI terminado en número 8, el martes 21 de junio y documentos terminados en número 9, miércoles 22 de junio. Por último, los jubilados de ANSES con haberes superiores a 42.178 pesos cobrarán también según la terminación del DNI, aquellos terminados en número 0 y 1, el jueves 23 de junio. Terminados en 2 y 3, viernes 24 de junio. Documentos terminados en 4 y 5, lunes 27 de junio. Documentos terminados en 6 y 7, martes 28 de junio. Y por último, los documentos que finalicen en el número 8 y 9, cobrarán el miércoles 29 de junio. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.